hola te cuento que al fin puede hacer funcionar mi bobina moebius de una manera perfecta que quiero decir con perfecta porque realmente me quedo en el número exacto para que sea una antena resonante con el aether de la tierra bueno como lo hice ya que falle tanto tantas veces no lo iba a seguir intentando a ciegas así que dije bueno aquí hay que hacer un poco de de matemática para entenderlo para hacerlo preciso bueno investigo acá y me doy cuenta que la schumann es 7,8 así que como la schumann es 7,8 y una antena debe ser la mitad de la longitud debe ser dividida en 2 así que ahí entendí que tenía que ser 3.9 que la bobina moebius dicen 4 para redondear pero debería ser 3.9 para que sea más exacta así que como antes hice 20 metros de mi alambre de este de calibre 3 y me salió 4.9 casi 5 no era exactamente como resonante con la schumann así que hice eso de la regla de tres simples que es súper fácil bueno que te enseñan como en la educación básica entonces aquí yo sabía que tenía 20 que 20 metros me daba 4.9 y yo quería llegar a 3.9 para que sea la mitad de 7.8 de la schumann entonces saqué la cuenta y me da multiplique cruzado y dividí y me dio 15.9 metros de mi alambre de cobre de cobre de cobre de cobre de cobre de cobre de 3 de 0,3 hoy creo que no se ve mucho pero ahí ahí sí así que agarré y conté 16 metros que serían los 15.9 los estiré y hice la bobina acá dentro de mi casa porque estoy como obsesionada con que me salga bien así que afuera hace mucho frío y até el alambre al mueble a la silla después fui para allá a la habitación y le puse a la otra silla de mi hijo de mi hijito le puse otra esquina y luego la entorché y aquí está el resultado aquí está mi última bobina creo que ya con este hecho como cinco intentos pero este al fin me salió así que voy a mostrarte lo con la pantalla para abajo para que puedas ver bien bueno acá está el tester esto no porque es el mouse esa es la otra bobina que me salió de 5 ohm ahí necesito que veas el tester eso y acá tengo la parte que va atada a las dos esquinas el principio y el final del comienzo y el final de la bobina y como es alambre esmaltado no va a hacer con contacto así que le pelea los extremos para que haga el contacto y ahí lo hace como le pegas los extremos tienes que agarrar el cúter y sacarle el esmalte a tu alambre entonces le sacas el esmalte porque después eso lo tenemos que soldar a la chapa y el potenciómetro al cable en realidad al cable que va a la chapa y el cable que va al potenciómetro así que ahí tú pelas los dos extremos de tu bobina y ahora sí te va a hacer contacto bueno ahora tienes que moverlo ahí a la escala de 200 para poder saber cuántos ohm ohm ¿en cuántos ohm quedó la bobina? 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 5,8 4,8 7,0 5,0 1,2 1,2 1,2 3,2 2,3 1,3 1,2 Y me da 4 exactos, 3,9, perfecto. Era lo que me decía matemáticamente, 3,9, 3,8, es perfecto. Así que ahora sí va a ser perfecta para pedir nuestros deseos y que el universo lo escuche de una mejor manera. Ahora ya está lista para ser bobinada en mi piedra matista. A ver esta, esta es otra bobina que me salió fallida. Viste que me da 5,8, ¿era mucho? 5,7. No, esta no está apta para ser una antena para la Tierra. Así que esta, bueno, la voy a dejar ahí como para bobinar este otro cuarzo. ¿Qué va a ir en los potenciómetros? Así que puedo utilizar este, esta Moebius que está acá. Para bobinar el potenciómetro. Bueno, y potenciarlo. Con esta piedrita chiquita. Que fue lo que hice en mi máquina ayer, creo. Te voy a mostrar. Que acá también hice otra bobina, Moebius, que no me dio con el número. Pero, bueno, se la puse ahí a los potenciómetros también. Entre medio y adentro tiene un cuarzo cristal. Así que lo mismo voy a hacer acá. Le voy a poner otro cuarzo. Bobinado con una Moebius. Aquí le puse otra bobina a mi piedra. Pero se la voy a sacar porque no era perfecta. Y yo quiero lo mejor. Y para tener lo mejor, a veces hay que esforzarse. Así que, por ejemplo, aquí te muestro. Como es la bobina Moebius. Es como un infinito. Entonces, la pasas por abajo. Después por arriba. Y así. Pero ahora te voy a mostrar cómo se bobina exactamente. Estoy muy contenta que al fin me salió bien. Luego de tanto esfuerzo. A ver. Por aquí estamos. Ahí. Acá estamos. Bien. Así que voy a agarrar la que me salió bien. Con el número perfecto. De 3,9. Puede ser más exacto. Es increíble. Gracias ya a las matemáticas. Bueno. Voy a sacar todo esto. Aprovecho. Aprovecho de mandarle un saludo a mi mamita. A mi papito hermoso. A mi mamita linda. Que los quiero mucho. A mis hermanitas. A mi hermanito igual. Ay. Que los quiero tanto. Los quiero mucho. Bueno. Acá. Acá. Está. La cúspide de nuestra bobina. Y vamos a utilizar los extremos de nuestra bobina. Para comenzar a enroscarla a nuestro cuarzo amatista. Que es este tremendo que está aquí. Bueno. Nuestro no. Mío. Porque en realidad. Yo no sé si quiero volver a prestar mi máquina de radiónica. Porque las personas que se los presto después. Como que. Empiezan a. A cumplir sus sueños. Y no vienen más a mi casa. Ahí extraño un amigo. Que pidió el deseo. Se le cumplió. Y ahora está como. Muy ocupado. Ganando sus millones. Tanto que ni viene. Y después es otro amigo. Que también. Pidió su deseo. Y no vino más. Porque le empezó a ir muy bien. Y bueno. Hasta. Daniel. Que venía. A. A ayudarme con el delivery. A enviar las cosas. Pidió a la maquinita de los deseos. Y consiguió. Un trabajo. Re full. Así. Está muy ocupado. También. Así que. Es tremendo. Es tremendo. Yo no sé. Si la va a seguir prestando. Cumple muchos deseos. Imagínate que. Esa máquina. Yo no la hice con tanta conciencia. Como ahora. Que lo estoy haciendo. Con mucha conciencia. De lo que estoy haciendo. Así que. Esta la quise hacer perfecta. Porque ya dije. Esto funciona muy bien. Así que. Tengo que hacerla mejor. Bien. Entonces. Agarras. Este extremo. Donde está el principio. Y el final. Pones tu. Cuarzo. El cuarzo que vas a utilizar. Que tiene que ser. Un cuarzo. Piezo eléctrico. Y. A ver. Yo voy a utilizar. Este cuarzo. De esta manera. Yo creo. Que dices tú. Ahí por ejemplo. Que está con la punta para arriba. Pero. Sus cristales. Están así. Hacia allá. Las puntas de los cristales. Se apuntan ahí. Yo creo que tengo que seguir. La naturaleza. Y la naturaleza. Dice que. Que el cuarzo va así. Que sus cristales van así. Así que lo voy a abobinar. De esta manera. Ajá. Así que. Agarro. Doy la vuelta. Lo agarro así. Lo tomo con el dedo aquí. Para firmarlo. Doy la. A ver. Espera. No. Lo voy a hacer. Antiorario. Igual que la entorchación. Así que. Va a ser así. Y tengo que agarrar el otro extremo. Este extremo. Y pasarlo por abajo. Abajo. Es que voy a pasarlo por abajo de aquí. y tirar. Y tirar. Estoy bobinando. Y authorities. Y la ratónica. Y está perfecta. Y la ratónica perfecta. Y la ratónica perfecta. Y la ratónica perfecta. Ay, esta parte es un poco complicada porque se enreda un montón. Pero como yo soy artesana, ingeniera, artista, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Uy, 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 por acá va. El comienzo está complicado primero porque tienes que asegurarte de que te quede un espacio para seguir pasándolo por abajo. Mira, fíjate bien, ves, ahí lo pasé por abajo, te queda así y luego das la vuelta. Y fíjate que siempre esté bien estiradito para evitar que se corte. Ahora otra vez, lo pasas por abajo, permiso, ahí, y vuelves a dar la vuelta. Y luego das la vuelta completa y lo vuelves a pasar por abajo. ¡Gracias! Este alambre es tan finito que siento que estoy como cosiendo o tejiendo. Vuelvo a dar la vuelta. Y otra vez lo paso por abajo. Por todo abajo. Todo dije, todo. Ahí va. Sí. Voy a acelerar esta parte porque voy a tardar un poco. No. Comenta. Ahí la vuelta al revés Paso por arriba, da la vuelta Paso por abajo Otra vuelta Otra vez paso por abajo Bueno, en algunas partes se enrosca Así que hay que tener mucho cuidado Bueno, no tardé tanto, tanto como pensaba Ya soy por terminar ¡Órale güey! Vamos a saltar un poquito Fíjate bien en cómo lo estoy haciendo Ahora que llegué al final Simplemente le paso esto por abajo La cúspide de la bobina Lo dejo así Bien He terminado la bobina Moebius Vamos a medirla ahora de nuevo A ver qué dice Habrá cambiado Será igual que antes Bien 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 ¡Gracias! 4.1 ¿Cuánta perfección? 4.0 ¡Excelente! ¡Qué felicidad cuando salen las cosas bien! Bueno, pero esto no es azar. Fue planificado. Bueno, los planes cuando salen bien es muy lindo. Ya sabes que te va a salir bien. Pero igual comprobarlo de forma empírica es lo más lindo. Experimentarlo con tu carne y hueso. A ver... Demasiada perfección en este arte. ¡Suscríbete! 4.0, la bobina perfecta Moebius Listo Ahora ya está lista la bobina para meterla a la caja de radiónica Y soldarla a los cables Bueno, esta parte Ya te la conté Y esta es la parte de la bobina Moebius Más importante Así que ahora voy a preparar este video Para que lo puedas ver en tu casita Y lo puedas disfrutar Y puedas hacer tu máquina de los deseos Para que se cumplan todos Como me ha pasado a mi Y como le ha pasado a los amigos que han usado mi máquina anterior Que ahora ya no es mía Pero esta sí Esta va a ser mía Todo el rato Ah, otra cosa te voy a aprovechar de decir Que esta placa Viste que te dije que había que ponerle una cinta arriba Bueno, no te pueden quedar espacios Como aquí sin cinta Todo debe estar con cinta Todo debe estar con cinta Pero antes Debes hacerle unos agujeritos acá Un agujerito aquí Un agujerito acá Para pasar el cable Y poder soldarlo A la chapa Eso te lo voy a mostrar en el próximo En otro video No sé si en el próximo Pero en el siguiente Que voy a grabar todo el rato Mientras termino de hacer mi caja de radiónica Y te lo voy a compartir Muchas gracias por estar en mi vida Por ver este video Por compartirlo Te quiero mucho Te amo Te adoro Me encantan tus mensajes Y que sepas que sí te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Que me encanta Que estés presente Y que te manifiestes ahí Con un mensajito Yo siento tu cariño Tu amor Así que bueno Estoy muy contenta Porque al fin Ya tengo la bobina Moebius Hecha con mis propias manitos Y con el número Perfecto para que sea resonante Porque Ponerle que tenemos Aquí la longitud de la onda Y aquí en el medio Es justo donde una antena puede captarla Así que una antena puede captarla ahí O puede captarla acá Justo en esas medidas En la mitad O en la mitad de la mitad Y así fractálicamente infinitum O sea En la mitad de la mitad O en la mitad de la mitad de la mitad Y sería una antena más chiquitita Así funciona Muchas gracias Te mando un abrazo Un abrazo Un abrazo